Pasé toda mi vida esperando por esa segunda oportunidad, por un respiro que me hiciera sentir bien, pero siempre encuentro una razón para no sentirme lo suficientemente buena. Y se vuelve muy difícil al final del día. Y se vuelve muy difícil al final del día. Y tal vez así encuentre algo de paz esta noche. Estoy cansada de la línea recta, de que a donde quiera que voltee haya buitres detrás. La tormenta sigue girando y tú sigues creando las mentiras que hiciste por lo mucho que te falta. Y ya no hay diferencia si escapas una última vez. Es más fácil creer en esta dulce locura y la gloriosa tristeza que me hacen caer de rodillas. Me iré de aquí, me iré. Me iré muy lejos de aquí, en los brazos de un ángel. Lejos de este frío y oscuro cuarto y de la inmensidad a la que le temo. Me alejo de todo esto, de esa silenciosa ilusión. Ya estoy en los brazos de un ángel. Espero aquí poder encontrar un poco de paz. Gracias. 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 Gracias.